¿Ya salió? ¿Ya salió? ¿Ya salió? ¿Ya salió? ¿Ya salió? Oye, ¿verdad? Ponte el telemotivio de acuerdo Esa es la que tiene que lanzar un nuevo Ok, está allá arriba Wow, tiene todo el tren parado Ponte el tren Ponte el tren No tengo nada que pasar Tiene que tener No tiene ¿Cuándo han montado? ¿Mirte cómo está montado? Con los boquizones buras de alto Con los boquizones buras de alto Con los boquizones buras de alto